Perfecto, así perfecto, así estás perfecto. Te voy a poner aquí conmigo, te voy a poner ahora tu nombre, porque he estado hablando con los JETOR que van por primera vez al Dakar. Tenía a Joan Barreda y le ha pasado algo y no se ha presentado. Entonces hemos estado buscando el waypoint, ¿sabes? Perdidos. Hemos hecho un atraquito a la familia JETOR y ahora estamos contigo. Venga, Tosha. Tosha que viene, te voy a preguntar lo típico, que te preguntará todo el mundo desde que eres pequeño. Tosha, ¿a qué equivale en castellano? A nada, es un nombre alemán, porque tengo padre alemán y madre española. Y bueno, yo soy un mezcladillo, pero el nombre no equivale a ningún nombre español. ¿Pero es un diminutivo Tosha, sí, no? No, 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 es el nombre tal cual. Y tampoco es común, entonces pues bueno, me lo preguntan mucho. Vale, vale, vale. ¿Y Sharena? Te lo he escrito bien, ¿no? ¿Sharena? Sí, sí, perfecto. A Sharena, sí, sí. Se pronuncia Shagaina, pero bueno, pero sí, sí, también alemán, claro. ¿Y significa, tiene significado? Igual que Schumacher era hijo de Zapatero y tal. No, tampoco tiene. ¡Joder, Tosha! Bueno, el segundo apellido sí que es un poquito más normal, es valenciano, marzal. Sí, vale, vale. Sí que es más común. Vale, guay. Pero bueno. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Mariposas en el estómago ya o todavía no? Bueno, a ver, estoy preparado. Estoy preparado, es lo que podemos decir. Mariposas tengo, pero para ir al Dakar o si hago una salida con los amigos. Yo mariposas tengo siempre y, pero bueno, con ganas a tope de que llegue. ¿Vas con la estructura de Aspar? Sí, yo estoy con el equipo de Aspar y luego tenemos la estructura que utilizamos dentro del Dakar, así como en los dos rallies del mundial que hemos ido, es dentro de la estructura del Bass World, es como el equipo satélite de KTM. Vale, vale. ¿Y por qué no hiciste el Dakar el año pasado? Pues bueno, problemillas de última hora y al final pues creamos el proyecto junto a Aspar, junto a GasGas, lo creamos todo con muy, muy poco tiempo, lo teníamos todo pero no llegamos con el tema de la inscripción. Ah, vale. Y bueno, al final teníamos un poco lo más difícil y lo más fácil pues, pues bueno, ya sabemos que el año pasado hubieron muchas inscripciones, nosotros íbamos con muy poco tiempo y al final no lo pudimos salvar, pero aquí estamos este año. Ostras, ¿y lo pasaste mal el año pasado? ¿Fue un bajonazo eso o qué? Bueno, a ver, claro, es algo que no le gusta a nadie y por lo que estás luchando desde siempre, pero bueno, yo creo que cuando pasan cosas así solo puedes hacer dos cosas, hundirte o subir más y yo creo que es lo que hemos hecho. O sea, ahora vas con la energía del año pasado que no gastaste más la de este, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo fue el encuentro con Jorge, con Jorge Martínez Aspar? ¿Cómo se creó el proyecto? ¿Quién inició las conversaciones? ¿Cómo fue entrar en contacto con uno de los mitos de la moto en España? Bueno, por supuesto, igual que yo, todos lo conocemos desde siempre, pero yo nunca había trabajado con él y bueno, tuve la suerte de poder unirme, me acogió como uno más y me echó un cable junto a Gas Gas increíble y formamos todo esto que está ahora. Vale, pero ¿contactasteis vosotros con él? Sí, bueno, yo tengo un amigo en común, un muy, muy buen amigo en común, mi mano derecha y bueno, nos hicimos ahí un team y nos pusimos manos a la hora. Ostras, qué bueno. ¿Y le voló un poco la cabeza a Aspar o no? Bueno, yo lo que más me ha sorprendido de estar con él es que tiene la misma motivación que como si fuera un niño que suprima carrera, es increíble. Y la fuerza que transmite también es increíble. Sí, a ver, ¿qué cosas te ha dicho? ¿Cómo has percibido tú esa fuerza de Jorge? A ver. Bueno, es una persona que tiene mil cosas en la cabeza, mil cosas de trabajo, cuando su trabajo de verdad es la velocidad, como todos sabemos, y se ha volcado al 100% en este proyecto. Y solo puedo dar palabras de agradecimiento hacia él. Y luego una cosa que me sorprende mucho que cuando la gente le pregunta que ¿qué esperas de Tosa para este DACA? Lo primero que dice es que no corra, que sepa que haga lo que él sabe hacer y luego los resultados ya irán. Pero lo primero que no corra y que acabe. Ostras, que traiga la moto y el cuerpo entero. Sí, sí, sí. Yo creo que sabe cómo tranquilizar a un piloto con todos sus años y no meter esa presión extra porque ya sabe que yo creo que confía en nosotros. Eres súper joven, pero ¿te has pegado ya así algún palo gordo o no? Bueno, bastantes, bastantes. Pero justamente este año estábamos preparando el rally de Marruecos y me rompí cuatro vertebra hasta el cuello. Hostias. Sí, sí, sí. ¿Este año? Entonces, este año hace tres meses. Ahora, sí, sí. ¿Con cuatro vértebras rotas? Con cuatro vértebras del cuello rotas y un mes después de romperlas fuimos al rally de Marruecos. Un mes después, justo. Pero, nene, ¿eso cómo se hace? Pues bueno, rezando mucho. Pero qué, o sea, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Es que, te voy a explicar un poco, te voy a poner un poco cómo está mi cabeza porque le iba a preguntar, me había preparado una entrevista con Joan que el año pasado corrió con clavícula rota y él no sabía, pero también estaba corriendo con la pelvis fracturada y entonces iba en la moto, con el traqueto de la moto, se iba metiendo el fémur en su sitio, o sea, una ida de olla total. Y entonces vengo de que, bueno, que me explicara cómo está su cuerpo y tal. Y yo, esperar a hablar contigo, digo, bueno, pues un chaval, este está nuevo, tiene 27 tacos. ¿Qué tienes, 27, no? Sí, sí, sí. Claro, digo, pues estás nuevo, pero de repente cuatro vértebras rotas. Esto es una lesión muy gorda, Tosha. Sí, sí, la verdad es que, a ver, en el momento te asustas mucho, por suerte no hubo que operar y lo tratamos muy bien, también con una clínica en Valencia, la Sospedra, que nos ayuda mucho, y lo recuperamos casi al 100%. Sí que es verdad que estaba todo muy tierno para Marruecos, pero como el médico dijo el ok, pues allí fuimos y todo salió bien. Ostras, ¿y fuiste con alguna protección especial o no? No, 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 al rally en sí no. Así que estuve un mes con collarín, sin poder mover el cuello para nada, con tema de magnoterapia y demás, pero bueno, recuperó bastante bien. Así que es verdad que aún a día de hoy no estoy al 100% del cuello, pero para llevar solo estos meses después de cuatro vértebras, pues la verdad es que no me puedo quejar. Claro, tío. ¿Cómo fue esa caída? Pues estábamos entrenando rally y ya sabéis que en los rallies los errores se pagan muy caros y bueno, iba bastante rápido, iba a unos 100% más o menos y lo malo es que no te lo esperas. Ya. Y caí en seco, caí muy fuerte y bueno, di volteretas y… ¿Qué saliste por orejas? ¿Saliste por arriba? Sí, 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 sí. Me hizo un extraño la rueda trasera y bueno, y salí por delante. Y todo esto porque me lo han contado, porque yo no perdí el conocimiento, pero no me acuerdo de unas 7-8 horas. Ya, no, no, claro. Y todo lo que me dicen es que yo no me quejaba del cuello, para nada, pero al saber la torta tan grande que me había dado, que decía un poco tonterías, que no sabía muy bien dónde estaba, me llevaron al médico y al hacer el tag de la cabeza y que estaba todo bien, también vieron de paso lo de las vértebras. Vale, vale. Y por suerte, sí, sí. Bueno, ibas acompañado en ese entrenamiento, claro. Sí, sí, sí. Y por suerte estaba cerca de… con la gente que estaba, porque ya sabes que en los rallies al final tú estás entrenando y donde te caigas estás… no es un circuito cerrado. Claro. Y luego también hay una cosa que complica, que es que no había vídeo de eso y tampoco podían ver lo que te pasó. Era un poco asintomatología y a decir qué habrá pasado aquí, ¿no? Sí que llevaba una GoPro en ese momento justo, pero bueno, nunca ha salido el vídeo. Ya. Sí, sí, sí. ¿Nunca ha salido el vídeo significa que…? Bueno, que nunca lo he enseñado. Como tampoco… sí que conté un poquito lo que había pasado, pero durante el mes, casi hasta la carrera, tampoco había dicho que había pasado esto. ¿Y has borrado ese vídeo ya o lo has visto? No, nunca lo he subido. No, pero… No, claro, claro, lo tengo en archivo. ¿Y lo has visto? Sí, sí, por supuesto. Ah, vale, vale. No, no digo que… Al final también tengo que decirte que la GoPro no se aprecia mucho, así que se ve que se cae con seco, pero… Ya, ya. Pero bueno. Bueno, tío, vale. Cambio de tema, cambio de tema. Cambio de tema. Toquemos madera, que sea lo máximo. Sí, sí, joder. Que sea lo máximo. Oye, va a haber mucha… bueno, mira una pregunta del chat antes de que se me olvide. ¿Tu KTM es, aunque eres satélite, es igual que la oficial o no? Bueno, es GasGas. Es GasGas, vale. Vale, pero ¿es como las oficiales o no? Bueno, es un poquito mejor la moto, sí que tenemos el apoyo de GasGas oficial, pero bueno, no es una moto ya con el chasis moderno 2024 como llevan ellos. Pero sí que es una moto mucho más competitiva que la que puedes llevar, por así decirlo. Vale, vale. Discúlpame que nos ha hecho de Loyer un amigo, una ride al canal. Se lo agradezco, Loyer, Lennon, grande tío, un abrazo. Y muchas gracias. Estamos hablando con Tosya Saraina, que se va al Dakar. ¿Tú cuándo vas para allá? El 27 volamos de Madrid. Vale. El 27 por la noche estamos ahí, ya el 28. ¿Qué recuerdas de tu primer Dakar? Que fue, que llegaste y fuiste un trueno y todo el mundo, hostia, este chaval, ¿de dónde ha salido, no? ¿Tú qué recuerdos tienes de ese Dakar que fue hace dos años, puede ser? El 21. Bueno, fue en el 21. 21, sí. Pero claro, porque como es en enero, pero sí, es la de dos ediciones atrás. Pues bueno, a ver, recuerdos muy, muy buenos. Fue, también recuerdo mucho la dureza que fue, porque era el primer rally que hacía así tan bestia. Pero recuerdos muy buenos, salió todo bien, hubo un poco de todo. Pudimos hacer buenos resultados conforme pasaban los días y solo puedo recordar cosas buenas. Vale, tú eres de, claro, eres una generación que ya has conocido el Dakar moderno, digamos. Sí. Pero evidentemente hay una cuestión que es la velocidad, que la gente veterana y tal dice, hostia, se va muy rápido, tío, esto no es el Dakar, esto no es la aventura, esto es gas a fondo todo el rato, unas velocidades astronómicas. Bueno, el propio Petrucci flipó de cómo se iba de rápido en el Dakar el año pasado. Tú como, claro, tú esto ya lo tienes interiorizado, ¿no? Bueno, a ver, yo vengo de una especialidad como el Enduro y el Motocross, que no se van a velocidades tan rápidas, por supuesto. Pero he de decir que aunque he llegado en la generación nueva del Dakar, a mí me gusta el estilo de navegación, de más navegación y de ir menos rápido. Ya. Por supuesto que yo creo que antes también se iba muy, muy, muy rápido, pero a lo mejor al estilo de estar en África y de haber, a lo mejor, más navegación que ahora, se iba más lento. También desde la tele yo creo que se ve distinto y antes no, por supuesto, no había ido antes al Dakar. Entonces, pues bueno, a mí sí que tengo que decir que me gustan las etapas, que son más la navegación que de ir rápido. Mira, te lo están preguntando también en el chat, pero vamos, te iba a caer. ¿Cómo fue el paso del Enduro al mundo de los rallies? Pues yo desde siempre había querido ir al Dakar a hacer rallies, pero yo estaba corriendo Enduro y hacer el paso de golpe, a no ser que te lo propongan de un equipo directamente, es complicado. Y fui haciendo carreras sueltas de rallies, carreras más pequeñitas, sin dejar el Enduro de lado, porque al final la gente que, el equipo de Usbarna, que era el que, los que me ponían las motos, al final me las ponían para correr. Enduro, entonces pues intenté compaginarlo hasta que pude dar el salto definitivo para el Dakar, que todo nació en el 21 por haber hecho una buena Baja Aragón en el 20. Vale, vale. ¿Qué es lo que más te gozas tú en el Dakar o en una Baja Aragón o en un rally de estos? Lo que más me gusta, sí. Bueno, a ver, me gusta todo un poco. Por supuesto lo que he dicho, navegar, por el estilo de etapas, por así decirlo, aunque sea navegar, me gustan las etapas que tienen arena, pero a lo mejor no solo dunas, por así decirlo. ¿Vale? Pero bueno, así de un rally grande, pues todo un poco. Yo creo que todo el conjunto me gusta, me gusta. ¿Y lo que más te encoge un poco las piernas, que tienes que respirar donde decir, hostia, lo que viene ahora, que es la pista, la pista esa rota ahí con piedra, a lo mejor es peor? ¿Eso da miedo o no da miedo? Bueno, a ver, en comparación de Marruecos y Arabia, yo creo que lo que más se nota es el cambio de terreno. Yo creo que Marruecos es mucho más pedregoso y a lo mejor, por así decirlo, un poco más peligroso, para mí, desde mi punto de vista. Y en Marruecos sí que yo noté un poquito más el miedo de ir muy rápido y terreno mucho más roto a los lados, mucho más piedra, que si sabes que si te caes, pues bueno, es mucho más peligroso. Pero también cosas así muy duras, los enlaces, los enlaces de la mañana, a partir de las 4 de la mañana, y que hoy, y que esta edición tenemos uno a las 3 y cuarto, pues se va a hacer duro, eso siempre hace muy duro. ¿Tienes alguna cosa que lleves ahí en la mochila? Sándwiches hechos de casa, ¿sabes? Un queso que te guste, horchata… Intento llevar un poquito de todo, porque al final crees que vas cargado, pero a lo largo del día te lo acabas todo. Y lo que voy a meter este año es música, cascos de música para el enlace. Voy a intentar, que sí que sé que algunos pilotos lo llevan, y este año voy a intentar meterlo por lo menos para el enlace de vuelta. ¿Con quién hablas de estas cosas? De… Sí, de lo que llevas, lo que no llevas, tú cómo vas, tú qué haces… Al final, pues preguntas a todos los pilotos un poco, te vas informando, también cosas que oyes por ahí, de gente que tiene más experiencia, y al final coges un poquito de cada uno y haces un mix. Y pruebas, vas probando y lo que te va mejor, pues lo añades. Pero intentas ser una esponja y coger un poquito de todo. ¿Tienes feeling con algún piloto en particular o no? Bueno, tengo un poquito de feeling con todos. Este año comparto Motorcon con César Rojo, que es su primer Dakar, y yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Sí, sí, pero bueno, tengo un muy buen feeling con todos, en la vez que corrí también con Pablo, con un mexicano, Pablo Guillén, y pues bueno, pero yo creo que me llevo bien con todos. Claro, es que no coincidís mucho en todos los rallies, pero los veteranos te miran como diciendo, cuida con este o no, ¿notas algo o no? No lo sé eso, pero bueno, sí que nos vemos allí en los rallies grandes y desde la primera vez que he llegado, pues me han tratado como uno más, como si lleváramos toda la vida juntos. Y también noto eso, que son pilotos con mucha experiencia, muy buenos, pilotos muy grandes, y que te acogen como uno más. ¿Quién es tu referencia? ¿Tienes alguna, o tienes algún, no ídolo, pero sí alguien el que digas, o este, a Matías Walner, o yo qué sé, o propio Barreda, no sé? Bueno, sí, por supuesto Barreda, pero es que aparte todos los pilotos delante, yo creo que son referencia. Yo creo que hoy en día muchos pilotos pueden ganar etapas, pero aparte ganar el DACA. Y yo creo que estamos en un momento de que muchos pilotos pueden estar ahí delante. ¿Tú cómo te ves? A ver, yo me veo bien. Así que sabemos todos que es una carrera que puede pasar de todo. Y al final son muchos, muchos factores que puedes llegar mejor preparado que nunca, y que luego pueden pasar mis cosas. Pero la verdad es que voy mejor preparado que esa primera edición. Hemos tenido todo mucho más preparado y he llegado con mucho más preparación. Vale, y perdóname que te corto un poco. De los pilotos referencia que tenías, ¿qué me ibas a decir que hay muchos pilotos para ganar y tal, pero me ibas a tirar ahí algún nombre? No, 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 te iba a decir esto, que al final, pues yo creo que antes a lo mejor era distinto, ¿no? Y ahora el DACA se ha profesionalizado mucho, han venido también muchos más pilotos, y yo creo que hay muchos candidatos a ganar victorias, o sea, a ganar etapas y a ganar el propio DACA. Entonces, yo creo que todos los pilotos de adelante son referencia y son ídolos. Vale, además ellos llevan mucha estrategia encima, o sea, depende de qué etapa, la que venga al día siguiente, luego la etapa reina, no sé cuánto, entonces van como promediando y haciendo sus cálculos de dónde quieren estar, en qué puesto quieren salir y tal. ¿Tú estás en ese momento ya o todavía estás en dar gas, abrir gas y sabes, y ver qué pasa? Bueno, yo creo que soy un piloto que no se caracteriza por dar gas y ya está, y a ver lo que pasa. Yo creo que soy bastante calculador e intento tener las cosas más o menos controladas, así que es verdad que con la poca experiencia que tengo en los rallies, y menos en el Dakar, hay mil cosas que se me escapan y bueno, vamos a ir día a día. Pero yo creo que sí que voy a intentar tener una primera semana tranquila, intentar estar ahí, pero tranquila, y yo creo que van a ser muchos kilómetros y va a caer mucha gente. Entonces, intentar apretar la segunda, creo yo. Vale, ¿y eres de los pilotos que te ajustas a esa estrategia de hoy me interesa no ganar para no abrir pista, intentar salir detrás del otro? Sabes que cuando estáis en los repostajes y tal, estás mirando dónde van los demás para ver qué tiempo te interesa hacer y estás ahí ratoneando un poco. ¿Eres de esos o no? A ver, ojalá estemos en la situación de decir, hoy no salgo a ganar, ¿vale? Ojalá estemos en esa situación, pero sí, me gusta ver un poco y tener mi estrategia. Sí que es verdad que luego de tu estrategia a lo que luego salga, o depende cómo vaya el día, va variando. Pero sí que es verdad que voy a intentar llevar mi cálculo mental y a ver qué sale. Vale, ¿ahí te llevas a alguien de apoyo para esas movidas o tienes a alguien dentro del equipo que te ayude o llamas a España? Bueno, el propio equipo. El propio equipo, ¿no? Te va diciendo. Desde España, por supuesto, voy a tener a toda mi gente apoyando y diciéndome de todo, aconsejándome, pero allí en Arabia tendré al equipo que también tiene mucha, mucha experiencia y bueno, y serán ellos también quien me vayan echando un cable y guiando. ¿Qué tal vas de navegación? Que es el gran... Que ya me has dicho que te gusta, pero es el gran tema, ¿no? En el Dakar, que os dan el roadbook cinco minutos antes y espabílate y como puedas, ¿no? Bueno, a ver, la verdad es que yo creo que para la poca experiencia yo creo que más o menos bien. Sí que es verdad que es muy distinto la navegación en España a lo que es en el desierto y en el desierto es lo que menos experiencia tengo, pero yo creo que vamos mucho mejor preparados que el primer año y este año lo he podido preparar mucho, mucho mejor. ¿Y cómo lo has hecho? La semana pasada estábamos en Marrocos y... Sí, sí, sí. La semana pasada te fue bien en Marrocos, pero me gustaría que me dijeras cómo te preparas a nivel de navegación en los entrenamientos. Pues bueno, al final es tener unos roadbooks de navegación y entrenar. Más que fijarte en pilotar e ir rápido, pues fijarte en la navegación, en aprender a no perderte, a coger bien los white points, a seguir bien el roadbook, saber entenderlo y yo creo que la velocidad viene luego. Porque si intentas ir muy rápido pero no puedes navegar, pues como ya sabes, vas perdiéndote y no vas cogiendo ritmo. Pero tú en un entrenamiento normal puedes entrenar navegación o no? ¿Y cómo se hace eso? Hay alguien que te... Porque tienes que un poco replicar un poco la situación de competición, ¿no? No sé si te dicen te hemos preparado esto, búscate la vida o eres tú mismo el que te haces la trampita de bueno, pues me hago esto y voy a ver si lo soluciono. No, no. En mi caso tienes que conseguir unos roadbooks que ya alguien te los haga o conseguirlos por ahí. Pero tienes que tener unos roadbooks ya hechos. Vale. Y yo nunca me he hecho uno, pero también yo creo que si te los haces siempre tienes una ligera idea de esto. Entonces mejor si te los hacen vas con tu roadbook a donde esté y llegas a entrenar. ¿Y eso cómo lo consigues? ¿A qué se lo pides? Eso, a ver, eso cada equipo grande tiene una persona pues que se dedica solo a tener, a hacer esos roadbooks para que sus pilotos entrenen. Vale, vale. Además que tienen que estar actualizados, es decir, que si coges a lo mejor un roadbook que tiene bastantes años, a lo mejor por el camino que te está indicando que está, ya no existe. Sí, sí, hay una finca. Entonces, claro, sí, sí, sí. o a lo mejor de meses que ahora ya ha cambiado. Ya. Entonces, pues bueno, también tienen que, cada equipo grande tiene esa persona que lo va haciendo. ¿Y vosotros lleváis el electrónico como en los coches o seguís con el de papel? ¿Seguís con el de papel? Sí, nosotros con papel y en teoría está obligado para Marruecos el año que viene. Es decir, la última carrera del mundial del año que viene. Vale. ¿Y lo has probado ya el de tablet? No lo he probado. Lo he visto, lo he tocado, pero no lo he probado. ¿Y qué? Bueno, tú es que eres joven, estará bien. Lo que te ponga. Habrá que verlo. Yo creo que nos facilitará mucho la cosa de no tener que pegar el roadbook, ponerlo en los nervios de última hora de que si se pega bien, si no, si se moja, si no. Pero luego tendrá hándicaps como la luminosidad y demás. Pero bueno, habrá que verlo. Yo creo que también de aquí al año que viene mejorará mucho y bueno, ya veremos. ¿Qué es lo que le cuentas a tus amigos del Dakar? ¿Sabes? Yo no hablo mucho de motos ni del Dakar con mis amigos, la verdad. Y a la vez son casi todos de motos. pero bueno, me preguntan mucho que si es duro, que si no, que si se va muy rápido, que si te pierdes. Y sí a todo. Te pierdes, es muy duro. Pero bueno, lo recomiendo. Lo recomiendo tanto como ir a por la carrera como para ir a por la experiencia. Yo creo que es una carrera mítica y que si tienes ganas hay que hacerla. Serías, claro, ya estás en estructura, estás en equipo bueno, tal, pero ¿te habría molado hacerlo en plan privado, sin asistencia? ¿Eres aventurero también o no? A ver, soy aventurero, pero yo creo que no tendría la paciencia para hacerlo en esa categoría. Ya. Porque yo creo que querría ir un poquito más. O a lo mejor no estoy en el momento de hacerlo. Ya. Pero ahora mismo no lo haría. Vale. Ahora mismo lo haría solo como estoy, intentar ir a por más y hasta a lo mejor dentro de un tiempo pues a lo mejor me cambia el chip y quiero hacerlo como aventura, pero ahora mismo quiero ir a por resultado. Vale. ¿Has entrenado un poquito menos por el tema de la lesión, de lo que te hubiera gustado o no te ha afectado mucho? Bueno, por supuesto, estuvimos un mes entero sin coger la moto desde que pasó. Llegamos al red de Marrocos que cogí la moto, nada, los cuatro días antes. Vale. Y por supuesto todo ese mes era crucial para llegar a Marrocos en condiciones cuando también hacía mucho, mucho tiempo que no navegaba. Pero bueno, salió bien y aquí estamos. Vale. Te lo preguntaba porque me molaba que me contases cómo es una pauta tuya de entrenamiento, ¿sabes? De dónde vas, cuántos días a la semana haces, el entreno con moto, cuántos días replicas, navegación. Sí. A ver, sí que es verdad que entrenar navegación lo puedes hacer en España, pero lo ideal para lo nuestro es Marrocos. Bueno, Marrocos o cualquier desierto, pero el más asequible en España es Marrocos. Entonces, pues no siempre es fácil cogerte e irte al desierto a entrenar. Entonces, pues bueno, a lo mejor tienes esos entrenamientos planificados, los que puedas añadir, cuantos más mejor, por supuesto, y lo demás pues hacer de moto, motocross, enduro, tanto sea con la moto de motocross, de enduro o de rallies. Y de físico, pues todo lo que te pueda ocurrir, gimnasio, bicicleta, correr, de todo. ¿Eres muy picado cuando haces motocross o no? ¿O vas prudente? ¿Cómo muy picado? ¿Si me pico, si me adelanta alguien o...? Sí, sí, si vas a todo lo que da, si el salto cada vez más grande, si el... Bueno, a ver, yo soy, yo vengo del cross, que he hecho toda la vida cross hasta los 19, me parece, y bueno, por supuesto, tengo esa chispa de el perdido del motocross. Aparte, ahora, aunque no lo corra, sigo entrenando tanto con la moto de enduro como con la de rally. Pero, cuando estás entrenando ahora motocross, cortas un poquito porque sabes que te puedes hacer más daño para una disciplina que no necesitas tanto el motocross o vas a full, vas a full. al final lo utilizas para entrenar y si no entrenas dando el máximo tampoco compites igual, o sea que no. Yo creo que si empiezas a pensar en cortar gas por si pasa algo es cuando viene la caída y yo creo que ahora mismo no hay que pensarlo. Ya, ya, ya. ¿Te sirve mucho el motocross luego en el Dakar o en los rallies? Sí, sí, por supuesto. ¿En qué? Creo que es clave para darte la velocidad. En los rallies vas muy rápido pero pierdes esa chispa que te da el motocross, esa agilidad y esa técnica que te da el motocross es esencial, así como el enduro también la técnica. Yo creo que el rally es muy completo porque necesitas un poquito de todo. ¿Tienes medido tu, no sé cómo decirlo, tu umbral de cansancios? ¿Sabes? Tu rendimiento bueno si entra a partir de las dos horas y si a partir de las tres horas caes en picado. ¿Eso lo medís o no? Bueno, a ver, yo creo que cada piloto es un mundo pero en mi caso pues más o menos estable. Al principio de la etapa siempre vas un poco más frío porque también vienes de un enlace largo que has pasado mucho frío. Intentas calentar pero no calentas tan bien como en la moto. Los primeros kilómetros intentas acomodarte a todo, no perderte mucho, intentar calentar los brazos, calentar todo. Yo creo que a partir de la media hora es cuando estás ya a tope. Luego, pues bueno, viene el cansancio y demás pero lo intentas ahí controlar. También en etapas tan largas intentas no fundirte esos primeros kilómetros, esos 100 kilómetros porque si no luego no aguantas el resto de la etapa. Oye, los enlaces, por cierto, ¿los hacéis en plan caravana? ¿Salís ahí todos, vais todos ahí? Sí que es verdad que luego te encuentras en la carretera. Hay muchas veces que te encuentras pero sales conforme a la especial, sales los 10 primeros pilotos me parece cada 3 minutos, luego cada 2 y luego cada 1 y luego ya cada 30 segundos. Entonces, pues nos salimos a la vez. Vale. Sí que es verdad que luego a lo mejor para esperar al servicio, para poner gasolina y te vas encontrando con los pilotos pero normalmente no vas en caravana. Tío, tiene que ser un show ver eso a las 4 de la mañana y todos ahí muertos de sueño, de frío, encogidos en la moto por la carretera, ¿no? Lo ve poca gente, lo ve poca gente. Claro, tío. Eso es lo más duro a lo mejor, ¿no? Ese momento ahí raro que vas. Es muy duro pero yo creo que para mí lo más duro es la especial, cuando tienes que dar el callo de verdad. Al final el enlace es muy duro, es muy temprano, hace mucho frío pero bueno, sabes que vas a llegar sí o sí al principio de la especial entonces lo puedes tomar con mucha calma. Entonces, pues bueno. Qué guay. Bueno, le vamos a dejar al chat ¿cómo vas de prisa? ¿Tenemos 10 minutitos para preguntas del chat? Sí, sí, por supuesto. Sí, vale, vale. Pues venga, chat. Las preguntas que le queréis hacer que mira, Pablo Alfieri te estaba diciendo que si vas a empezar a tope de gas o será para el final del rally para darlo todo. Le has contestado un poquito, ¿no? Que primera semana tranquilo y luego en la segunda a ver, ¿no? Sí, primero voy a empezar bueno, tranquilo. Voy a empezar calculador un poco más y a ver cómo va la carrera y luego pues poco a poco iremos día a día. Vale. A ver cómo va. Karting, ¿a qué puesto aspiras o tienes en mente que dar? Ya empiezan, ya empiezan. Es una carrera que sabemos que puede pasar en todo. Yo creo que vamos a tantear las primeras etapas y según eso vamos a ver en dónde nos movemos, pero el piloto no quiere estar delante. Ya. Ostras, están comentando aquí que Sanders el año pasado se durmió y tuvo accidente en un enlace. ¿Eso cómo lo lleváis? O sea, tienes que ser consciente de que tu descanso es, si en el deporte es importante, aquí es que es de extrema... o sea, te va la vida. Sí, sí, sí. En el Dakar se duerme poco, por supuesto, aunque te quieras acostar muy pronto, a las tres estás en pie. Pero bueno, yo creo que Sanders no se durmió, creo que era una carretera que tenía muy poca visibilidad y se comió un bordillo. Ah, vale. Pero bueno, yo creo que a las cuatro de la mañana con muy despierto que estés, también puede pasar de todo. Vale. ¿Qué tal llevas, te pregunta Wisdom Boys, un mítico del canal, ¿qué tal lleva Las Dunas un piloto de Enduro? A ver, yo creo que bien. Tanto venir del motocross como el Enduro tienes esa técnica extra que te da esas dos disciplinas que si vienes solo de los rallies, que estás más acostumbrado a hacer otro tipo, más pistas, más esto. Entonces, pues bueno, yo creo que todos los pilotos que tienen esa base llevan el tema de las dunas bastante bien. Vale. Gasalvo, ¿tu compañero te hará de mochilero? Bueno, yo tengo bastantes compañeros en el equipo, pero no, no tenemos estrategia de mochileros. Ahí vamos cada uno a su faena y ya está. Vale, PowerGas, más o menos has contestado esta, pero bueno, ¿qué pisas de un piloto que es como Barrera más explosivo u otro como Sunderland que pisa más en la carrera? ¿Con cuál te identificas más? Bueno, yo creo que cada piloto tiene su estilo y los dos son grandes pilotos, los dos son leyendas y, pero bueno, yo creo que me identifico más ir día a día un poco como Sunderland más calculador, pero bueno, tampoco, tampoco, yo creo que es un gran piloto y, bueno, tampoco puedo decir que soy como él. Mentonidas, te pregunta si tienes algún tipo de ritual o mantra para meterte en el momento y concentrarte en los minutos antes de salir a la especial. Soy bastante maniático y tengo mil manías y tengo mil ritos que hacer y sí, sí, tengo un montón. A ver, dinos, dinos tu último minuto de carrera antes de la salida, tu último minuto, ¿cómo es? Bueno, a ver, tengo mil gestos que ahora no voy a hacer que lo puedes hacer en las salidas. O sea, eres un poco Rafa Nadal. Soy muy supersticio, eso sí. Vale. Soy mucho y sí que es verdad que si no los hago no me vuelvo loco y no voy a no salir, pero si los hago mucho mejor. Vale, dinos dos, tres. Bueno, a ver, hago gestos con la mano y con el casco, también ver un poquito que está todo en el sitio, la goma de la pata de cabra, tenerla en el sitio. O sea, un chequeo de la moto, de cómo estás. Si tú ves, sabes que son no normales y que es algo que te está metiendo en tu mundo y te está concentrando. Vale, vale, vale. ¿Y tú a ti mismo cómo te chequeas? De venga ya, bam. Bueno, no, soy bastante tranquilo. Hago mi chequeo de las manos y el casco y hasta ahí lo tengo todo listo. Vale. Karting, ¿dónde vas a dormir? ¿En tienda o caravana? En caravana. Este año tengo la gran suerte de estar ahí y allí es un lujo, como todos sabemos. Poder descansar bien. ¿Qué cilindrada es la moto que llevas? ¿Es la 450? Sí, todos llevamos 450 y está limitado a 450. Vale, nos raidea Zúñiga, la gente de MotoGP, así que muchas gracias Zúñiga, aquí estamos con Tosha que nos está contando ya los últimos secretos antes de partir para el Dakar. Gracias por la ride. Venga, pregunta importante. ¿Tienes novia? Te la pregunta Tronchabiela. Tengo novia. ¿Tienes novia? Sí, sí, sí. Vale, vale. ¿Esto está bien o esto...? ¿Cómo se está bien? ¿Conforme a las fotos? Sí, sí, sí. Si te dice, si te insiste mucho en cuidado, 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 tal, o te... o a saco contigo, confía en ti, ¿no? Las que me dicen más cuidado son mi madre y mi abuela. Ya. Sí, sí. Gana pero sin correr, ¿no? Te dicen, ¿no? Eso me dice mi abuela, sí, sí, justamente eso. Gana pero no corras. Y mi madre ni eso. Mi madre solo, no corras. Y le da igual el resultado. O sea, si te quedaras en casa igual era buena noticia. A ver, no buena noticia porque sabe que es lo mío, pero bueno, que no corra y ya está. Vale. Creo que el abuelo de Mark Márquez también le decía algo así. Le decía, gana pero tranquilo, pero tranquilo. Un saludo, un saludo a Luis Zunia, claro que sí. A ver, ¿eres piloto como ocupación principal o tienes otro trabajo convencional? Como ocupación principal. Eres pro, eres pro. Es mi trabajo. Eres pro. A sueldo de la estructura de Aspar. Bueno, sí, con Aspar y conjunto a todos los patricionadores que sin ellos tampoco también es imposible. Vale. Hay mucha cantera en el Dakar este año. ¿Hay pique con Klein y Cox? ¿Os lleváis bien entre todos? Sí, sí, nos llevamos muy bien entre todos. Además están en la misma estructura que yo. O sea, que nos vemos todas las mañanas, todas las tardes y todo. Pero sí, sí, hay mucho compañerismo. Además, somos pilotos jóvenes todos y nos llevamos muy bien. Vale. Pregunta de Karting. ¿Cómo vas de mecánica? ¿Eres buen mecánico? Sí, yo creo que me lo he dicho todo desde siempre. No te voy a abrir un motor, pero yo creo que las nociones básicas y un poquito más lo sé. Vale. Pues Toshia Shagaina, ¿era? Shagaina. Shagaina. Lo has dicho bastante bien. Tiendo a decir la R, ¿no? Toshia Shagaina, tío. Muchas gracias. Muchas gracias por este ratito. Muchas gracias a ti. Encantado de conocerte y de saludarte. Te vamos a seguir, imagínate, con mucho interés y muy pegaditos a lo que hagas cada día. Te llamaré durante el Dakar, hablaré con tu gente de prensa para no molestar, ¿vale? Perfecto. Pero en la etapa de descanso seguro que te va a caer una llamada, pero bueno, dependiendo de cómo vaya y de cómo esté el asunto, vamos a intentar hablar durante el Dakar, ¿no? A ver qué tal te va y a ver cómo lo estás viviendo, ¿no? Claro que sí, sí, sin problemas. A ver cómo vas a defender el liderato, a ver cómo va... Estas dos cosas, ¿vale? Que Dios te oiga. Bueno, pues nada. ¿Maleta hecha tienes ya o la tienes abierta con las cosas para cerrar o ni siquiera has abierto? No, no, sí. Tengo casi todo ya en la caravana, en el motorhome que está de camino y aquí tengo las últimas cosas, ropa personal y alguna cosa más, pero casi todo está listo ya. Oye, pues nada. Un placer. Muchas gracias por este ratito y que vaya fantástico el Dakar. Tosha. Muchas gracias por todo. Bueno, un abrazo fuerte. Un saludo a todos, ¿eh? Ahí estamos, con Tosha. Nuestro piloto a seguir a partir de ahora. Muchas gracias, que tengas... ¿Has cenado ya o no? No, no, no. Pues venga, tira. Hay que cenar antes de dormir. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Make it like...